Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. Tarek El Aysami anunció su renuncia al Ministerio del Petróleo. Esto sucede en el contexto a las investigaciones que iniciaron las autoridades del Ejecutivo sobre graves hechos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. El Aysami indica que dimite con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar este proceso. En las últimas horas, funcionarios oficialistas fueron apresados por la Policía Anticorrupción y fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Así lo anunció el dirigente principal del Poder Judicial, Tarek William Saab. Además, designó los fiscales de los casos de corrupción que representan un desfalco a la nación de 3.000 millones de dólares. Estarían implicados las siguientes personas. José Lid Ramírez, jefe de Zunacrip, Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, José Márquez, juez antiterrorismo, Pedro Hernández, alcalde de Santos Miquelena de Aragua y Ubel Roa, diputado a la Asamblea Nacional. Gustavo Vizcaíno, director del SAIME, informó que eliminarán la prórroga del pasaporte. Vizcaíno informó que el SAIME tiene previsto para el 2025 que la prórroga de pasaportes, ahora de cinco años, sea eliminada por completo. Asimismo, destacó que esto será posible gracias a la adquisición de máquinas de impresión de pasaportes que permitirá imprimir 50.000 diarios de manera rápida. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del Sistema Patria. Punto fijo, la capital económica de Falcón cuenta solo con dos bancos privados con cajeros automáticos operativos. Caso contrario ocurre con la banca pública que tiene fuera de servicios todos sus dispensadores de efectivo. Aunque la Superintendencia de Bancos autorizó a las entidades bancarias el incremento para el retiro de dinero en efectivo por medio de cajeros automáticos, en la ciudad más del 80% de estos siguen inactivos, pues la mayoría han sido víctimas de vandalismo. Así se pudo constatar durante un recorrido hecho por el equipo reporteril de Nuevo Día en la ciudad del Viento. Migrantes venezolanos han tenido que enfrentar dificultades en Nueva York a la espera de asilo político. Desde la administración de Joe Biden han sido enfáticos en que no aprobarán una medida más rápida para su legalización y lo dejaron saber en la Casa Blanca. Esto ha impedido que los migrantes venezolanos puedan trabajar. Luego de vencer a Venezuela en los cuartos de final y a Cuba en semifinales con un marcador abultado de 14 carreras por dos, Estados Unidos se convierte en el primer finalista del Clásico Mundial de Béisbol. El actual campeón buscará defender su título el día de mañana en la gran final cuando enfrente a México o Japón cuando se conozca cuál será su rival. Los estadounidenses se perfilan como uno de los grandes favoritos por haber sacado del terreno a las dos selecciones caribeñas de gran peso en el certamen. En otras noticias te contamos que en España está casi decidida la liga luego que el Barcelona le sacara 12 puntos de ventaja al Madrid al quedarse con el Clásico el pasado domingo con un marcador de 2 a 1 en el Camp Nou. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les hablo Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por La Fundadora Supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Supli Hogar Supermercado, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Exporta tus productos en aguas tropicales.